Hola, quiero compartirte algunos de estos apartes de lo que vivimos en Recodificando tu alma en Celebration Florida. Ahora vamos con este movimiento de sanación y transformación para la Ciudad de México. Esta conferencia, Experiencia, se ilumina no solo mentalmente, sino también emocionalmente. Tocamos temas profundos acerca del plan evolutivo para el humano, la conciencia de ser de luz, el inconsciente colectivo e individual, la herencia transgeneracional, las dinámicas y las memorias inconscientes del sistema familiar y sus efectos, y las constelaciones familiares y, por supuesto, el orden sistémico. Además, vivimos experiencias sanadoras basadas en constelaciones familiares y actos de empoderamiento para sanar el vínculo con la madre, la relación con el padre, la relación de pareja y el niño interior, para de esta forma poder soltar las percepciones limitantes y de sufrimiento y entonces así poder revincularnos a nuestro linaje de luz. ¿Para qué? Para retomar nuestro estado de paz original. Te invito a ser partícipe de este movimiento que no solo te sana a ti, sino que es un tejido de sanación para la humanidad. Separa tu cupo en el enlace que te dejo aquí y nos vemos el 24 de agosto en la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!